¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 el esfuerzo de leer en euskera, se encuentren más o menos cómodas a la lectura del diario. Un diario nunca consigue que el 100% de sus lectores esté de acuerdo, esté satisfecho con el diario, que el 100% de los días en el 100% de las páginas. Eso ni el Tremol, ni el País, ni el Washington Post, ni nadie consigue. Pero sí tiene el mérito diario de que más o menos consigue que cientos de miles de personas estén más o menos de acuerdo con ese diario. O de estar de acuerdo con alguno, estén con eso. Entonces, nuestro objetivo era hacer el esfuerzo de un diario que aquellas personas estaban dispuestas a hacer el esfuerzo, porque eso es un esfuerzo. En una sociedad como la nuestra, la lectura de euskera, está una sección bibliológica y el ambiente de dispersiones, mayoritariamente en castellano, no sé si es más, hacer el esfuerzo de un diario y ustedes hacen un esfuerzo personal de gente que no tiene el hábito de erno y tiene que dejar la red de otro sitio. Pues como para vosotros, si estáis aprendiendo inglés, que hay un diario inglés, si es un hábito, no estáis en cualquier idioma, que estáis aprendiendo. Y entonces, nuestro objetivo siempre fue, nuestra línea siempre fue, procurar hacer un diario que conformara más o menos, no todos los días, no todas las secciones, pero que aglutinara menos la voluntad, la satisfacción de todas aquellas personas que están en nuestro país dispuestas a hacer el diario euskera. Por lo tanto, no podemos hacer un diario, una línea ideológica clara, pero se procura que aquellas personas que más o menos en nuestro país, desafortunadamente, desafortunadamente todavía, la lectura de euskera está muy leído con opciones sociopolíticas, no nos vamos a engañar, la gente que es euskera es mayoritariamente gente de voto abarçale, y la gente que no sabe, es decir, no es fácil encontrar voto no abarçale de todo el partido, como el partido socialista, el pueblo, ha dicho que no respetó, de gente que se pospita. Totalmente, la lengua todavía marca mucho. En algunas comunidades como en Galicia Menos, yo creo que en algunas naciones, como en Galicia Menos, y en Cataluña Menos, pues el pecho es que todavía hay una línea, desgraciado y tú, no me imagino que marca tendencias de consumo lingüístico. Pero procuramos hacer un diario abierto. Si nosotros tuviéramos cinco diarios en el país, haríamos un diario izquierda-izquierda, otra izquierda, otra centro-recha y otro de la izquierda. Bueno, nosotros todos haríamos, porque yo no me voy a hacer dos diarios que no me crean, nosotros haríamos un diario, pero entendería que hubiera en el mercado una oferta de diarios mucho más múltiples con más opciones de líneas ideológicas o de líneas editoriales. Entonces, es un diario no convulso, un diario que, leyendo algunos informes de la muerte, me parece que, por publicar un diario euskera, fuéramos un diario que, muy alineado, ya estaba siempre proponiendo a los doctores la conquista o la toma del Palacio de Contola con antorchas y de noche y pidiendo justicia y que le pagaran del palo mayor con la bandera, no sé quién. Es un diario tranquilo, un diario que tiene una línea clara en el concepto vasco, un diario que siempre componía que todas las presiones de violencia tenían que desaparecer el concepto y que había que expresar derechos de los socios antísimos donde era un poco más la línea del diario y estaba en la línea de actuar. Bien. Hasta que una noche, el 20 de febrero de 2003, el juez de LOMO, el de la Oficina Nacional, el juzgado de la Constitución número 6, ordena a la Guardia Civil, la clausura del diario, ordena el arresto de 10 personas, ordena el traslado, el registro, la incomunicación y el interrogatorio de 10 personas. De esas 10 personas, 9, éramos en aquel momento directivas del diario, o lo habíamos sido antes, o lo había sido antes o lo habíamos dicho del diario, excepto una persona que se había agregado que nunca había tenido ningún contacto directo con el diario, en el sentido de que nunca había pertenecido a alguna estructura clínica de saber agregado, es una persona muy importante, muy conocida, del mundo de tierra, y habíamos tenido una relación lógica que se tiene como cualquier otra persona de espectro político, sindical, sociológico, lo veis. Son 10 arrestos que se dan de una manera simultánea, 10 operativos simultáneos en 10 domicilios. En mi caso concreto, entraron en mi casa a la hora y media de la mañana, en el grupo de la puerta, y estaba en la Guardia Civil, yo estaba en Pijamar, salí, abrí la puerta, y pusieron una pistola de la altura de la cabeza, una estancia de un metro y medio, dos metros, de pronto no se había alguien más en casa, no había nadie más, esposado, y procedieron a los registros de las. Estuvieron en mi casa, arrastrando la casa alrededor de los 15 guardias civiles, se llevaron una detención, porque saben que al ser director iba a tener una casa más grande, pero contaron con el camino de la gente, lo vea que os falla, pichos tienes que ser director diario, que era, seguramente estarán acostumbrados a poner micrófonos en pisos de diarios, de directores de diarios importantes, esos de las. De mi casa se llevaron objetos, que si vosotros ya conocéis todos los consumidores, se llevaron objetos ampliosos para la aseduría del Estado, y para el orden constitucional, como una incurriña, se llevaron de mi casa, la bandera de los presos, de Euskal Pessoa y Euskal Herria, que yo tenía en el balcón, la cual mucha gente ha reivindicado que los presos vascos cumplan condenas en cárceles vascas, y no, un castillo variadillo a 800 kilómetros, se llevaron el manual que suele entrar a los jóvenes contando en el Harry. Cuando entras en Harry de beca, te suelta un manual, que es un libro del Pilar Romano, y se llevaron ese libro de mi casa, se lleva el libro del Pilar Romano, lo cuento público, porque voy a aplicárselo, cuando te voy a contar con el vídeo, también hay alguna pregunta, y se lo cuento. Por tanto, me tomo la idea y pensaba. Se llevaron de mi casa un libro del Pilar Romano, que todos conocéis, es la ideóloga de Harry, y es la que en los cursos de verano de Harry suele instruir a los pobres sobre la toma del poder y deja a los bolcheviques en unos moradillos cuando se ponen. Vosotros os calculareis que se pueden contar en un libro del Pilar Romano. Se llevaron un libro de Pilar Romano. Se llevaron, bueno, el Pilar Romano te lo dan con otras en Harry, pero cuando vas a Harry y no vas a una, te da un otro, que es el libro que se llama Miresa, que es titulado en castellano, en la traducción de los castellanos, los vascos y la cata de la llena, que es un estudio sobre la importancia de los vascos, en la cata de la llena, en la zona esta de Canadá. Se llevaron de mi casa, yo soy muy afínculado a la Fórmula 1, no lo he sido siempre, yo he sido tres años comentarista de la Fórmula 1 en la televisión vasca, yo trabajo antes en televisión, antes de ser director de un diario, y yo tenía en casa dos comentarios, yo soy de la época de Héctor Sena, Keke Rosberg, René Arnoux, Moreto, yo soy de aquella época, sigo mucho la Fórmula 1, pero ya no la he sido estando cerca, pero en que salía documentaciones en la Fórmula 1 y se lo llevaron todo, yo sé que pueden pisar ellos que van a comprar para el Fórmula 1. Y luego cuento sobre la historia de que les traía el público, Isaac, Rosa en el público, de que en mi casa se llevaron un autógrafo esto se ha inmolado vuelto, y el otro día un colombista, un colombista de público, tituló diciendo, por favor, que le voy a partir el autógrafo a la Fórmula 1. Y es cierto, es cierto porque yo, en el año 86, cuando soy la buena, el cuyo de la Fórmula 1, correcto, cuando los pilotos de la Fórmula 1 no eran más accesibles de los que son ahora, entonces se ha pedido el autógrafo, a pocos que se ha ido muchas gracias a los autógrafos, pero bueno, entonces me dio la cortina para tres minutos con él, y entonces se ha pedido el autógrafo, y en ese material de horror, estaba esto, y han devuelto todo, lo han devuelto, el manual de Harry, el manual de Cometa Sama Tatsuna, lo han devuelto todo, excepto el autógrafo de la Fórmula 1. Y eso voy a decir yo, antes que te torturen, que estaba, pero que te robaron el motor ojo, o sea, que sean tan curtes, porque uno puede entender que la tortura está en su trabajo, y en su manera de verlo, pero antes que han probado estas opciones. Bueno, de mi casa, de mi casa, traslado a la sede de un diario, la sede de un diario, por la justicia de 45 horas, después de 45 horas de la justicia, sobre el diario, un viaje a Madrid, en un coche camuzón, con una especie de esas cosas, de corras de montañas, al de esquiar hasta la altura de la Nari, que no afaba nada, y entraba en un duro de impuridad absoluta, que el de las 5 días, en las instalaciones de la Barcunin, donde somos sometidos a torturas, de los 10 detenidos, somos sometidos a torturas 6, luego 5 no hicimos torturas, uno lo intentó torturas por el impacto, que les impuso, y no estaba en el colapsio de la frontera, y mi capa, que absolutamente, pero las contó, a los 5 años las contó, pero no se puso la inuncia, En cuanto me vienes a las torturas, tampoco me voy a extender mucho, pero en cuanto llegué a, en mi caso muy cuento, cuando yo llegué a la estación de la aboración, lo primero que me pregunté fue, esto es la aboración. Y otras facultades, ya teníamos más detallarte, tanta tertulia en la radio, tanto debate en televisión y tanta historia. Ya teníamos más detallarte, exactamente, estará cinco días con nosotros, canta lo que nosotros queremos que cantes, porque esto es un viaje de cinco días en el que canta todo el mundo, diciendo que se ha machado por sus manos gente que tiene las amosapias, que han matado a la gente, o que tiene las dos efectivas de formación. Me dijeron, el día uno es duro, pero el dos es más duro que el uno, el tres es más duro que el dos, el cuatro es más duro que el tres, y el cinco es más duro que el cuatro. Nosotros no queremos hacer esto, pero lo vamos a hacer, lo hacemos con los otros y lo vamos a hacer con el total. Pero, si cantas, pues te liberarás hasta. Nosotros no tenemos que hacer, ni tú te liberarás de estas circunstancias. Yo reivindiqué en todo momento el derecho a Meclar, que es un derecho a revolución de un ciudadano, y en el caso de los periodistas, el derecho de los periodistas a lo que andamos dando la información sobre sus fuentes de información, en ese caso profesional. En mi caso concreto, no fue el caso, además, porque la acusación era que ETA intervenía en el diario, pero a mí, de cinco días de interrogatorios, o de tres, que estoy, cinco días, un punto alto, de interrogatorios, a mí nunca me hizo ninguna pregunta sobre una supuesta intervención del diario, y yo era director del diario, por lo tanto, si alguien marcaba la línea editorial del diario, ETA no podía marcar la línea editorial del diario sin pasar por el despacho, porque yo era director, soy un campeón perelecana, y hasta me lo digo, pero no creo que sea, que yo asumo la labor de director, tanto en el diario como en el diario, y entonces a mí me dijo una pregunta, excepto eso, me preguntaron quién me había propuesto ser director. Me propuso, por lo tanto, el presidente de todos, y por lo tanto, y aquí hubiera que fuera nuestra pregunta. Excepto eso, me hicieron una pregunta. Yo había realizado tres entrevistas perísticas con ETA, los años 99, 2000 y 2001. Pues esas tres entrevistas, a iniciativa de Zungarillo, que es una que me acaba enseñándolas por una gente que tuvo, a iniciativa de Zungarillo yo fui llamado dos veces a declarar, porque Zungarillo dos veces decidió, por las tres entrevistas, dos veces decidió al juez Garzón que investigara las entrevistas. La acusación era de, o policía el terreno sobre el artículo matarmado por realizar las entrevistas. El juez Garzón, cuando empezó a hacer preguntas, bueno, entonces yo, por ejemplo, todos nos detuvieron, en el caso del Cierro Bocaria, que estuvieron, un operativo policial digno de detener a Bin Laden, por el número de miembros que tomaron parte, pero, cuando previamente, antes del Cierro del Diario, que fui llevado por el juez Garzón a declarar, me llamó y cogí la mi propia volón, nos fuimos a Madrid, nos vinimos a Madrid, fuimos a la Divina Nacional, y por dos veces, en las dos veces, el juez Garzón, me preguntaba, ¿usted cómo gestionó las entrevistas? ¿Cómo se consiguen las entrevistas? ¿Cómo lo llenan? ¿Cómo lo traen? ¿Cómo lo llevan? ¿Con quién habla? ¿Con quién las hace? ¿A través de quién las gestiona? ¿Cómo lo llega? ¿La entrevista? ¿Cuándo las pide? ¿Cuándo las pide? ¿Cuándo las pide? gibtán Business con diputados del cliente que, bueno, no tiene expertosntocionales aquí en la casa, pero yo creo que hay otros beneficios que a la Constitución Española y que protege los que tenemosasta por otro español que es a los abogados, en defensa de su cliente a los당uantes en acto de confesión, y a los periodistas? O sea, nosotros, no estamos obligados a dar ninguna información sobre nuestro trabajo a ningún magistrado de academia, porque nosotros tenemos derecho al ches de confesión. periodistas, los sacerdotes en acto de confesión y los abogados siempre, en esa versión, yo creo que lo que se ha dicho en castellano normal es que un abogado o un abogado le puede supliente decir yo soy el autor de este delito y el abogado no está obligado a darse la voluntad a la sala, está obligado a defender un sacerdote, refirme en acto de confesión en una confesión, ya no sé, en un estado ya más laico y plurirreligioso, no sé si como queda, no sé si lo que pasa bien, pero a menos los católicos en acto de confesión tienen el derecho a no dar a conocer la autoridad de un delito si alguien se le cuenta con confesión y los periodistas yo en todo momento, en las interrogatorias del juez de razón, en todo momento defendí el derecho a declarar y el derecho a no dar información relativa a mi trabajo y en esas cosas, yo soy muy crítico muy muy crítico con el juez de razón pero no me cuesta tan mejor reconocer el público que en aquellas dos ocasiones el juez de razón consideró que era preferente el derecho que yo tenía en el centro profesional a la obligación que quería investigar por lo tanto, yo tengo dos autos a ver si no es la broma, yo soy de los pocos vascos que tienen dos autos de escuelas de razón no es fácil que un vasco entre al despacho de razón y salga con un auto favorable mucho más en territoria que salga con dos y los dos autos de las entrevistas son profesionales son de interés público, realizadas en la organización terrorista en la organización terrorista que están todos los días son los medios y que lo único que comiten el delito a las entrevistas es el entrevistador y nunca el entrevistador cual es lo firme Garzón o firme a la menor un agar con lo que con un pico dos y dos encuentros que lo de la Garzón y eso es así las entrevistas, además, está evaluado por lo constitucional todo el mundo es conocido que todos los periodistas de información internacional se quedan en el mundo por obtener una entrevista combinada y todo el mundo la está solicitando donde no se solucitan este tipo de entrevistas no voy a entrar mucho más en detalles pero fui enterrado, fui torturado durante los tres primeros días de los cinco días de comunicación yo denuncia al juez del ONU cuando fui a declarar dentro del ONU denunciar las torturas están grabadas las torturas mi denuncia a torturas por cuando no está grabada una cinta que yo posteriormente tuve una ocasión de escuchar porque sí que escuchar aquella cinta una cinta que nunca se ha querido incorporar a la investigación de mi denuncia de torturas y yo interpuse la luz de torturas del vicepresidente al juez de la guardia de los juez de Madrid y en ese caso concreto he perdido todo el recorrido y ahora está mi denuncia en derechos humanos de estas dos a la espera de ser admitida el trámite o se ha rechazado de todas las denuncias que se han caído la única que ha llegado estaba estas fotos la mía porque les se abrieron la ley de la Constitución la ley de la Constitución lo que es una semana no se ha cambiado esta elections una carpeta que pensar en aquella se acabó porque date una carpeta se ha perdido después de su cipollismo de comunicación el juez decretó la presión para algunos de los directivos del diario La sentencia que hoy estuvo en la cárcel, Juan Marí Torralda estuvo un mes, Chema André dio un mes, se agregó ya no estuvo 8 meses en la cárcel. Luego, con consecuencias de la cociencia, yo también fui impuesto a la cociencia de 30.000 euros y hemos estado en 7 años, que era resolución muy bien de Carles, 7 años de calvario o policial y que hemos sido abusados de cuestiones sin lugar. Afortunadamente, como recordemos de ello, la sentencia ha sido absolutoria. Nosotros siempre decimos que la sentencia no es absoluta a nosotros, pero esta sentencia no absorbe el judicial penal. Al final, en temas vascos, siento bien, es un recorrido muy listo para deshacer, el recorrido muy grave para saber que hubiera dejado antes Carles. No voy a hablar con más, pero yo creo que es más interesante, creo que se vuelve a dar un turno de preguntas. Estamos muy contentos con la sentencia. Creemos que es la sentencia más dura que nunca la Audiencia Nacional ha dictado sobre la misma Audiencia Nacional. Y yo creo que es importante remarcar que el ponente de la Audiencia Nacional es el magistrado Gómez Tragudo, que es el que llevó el juicio de la UCM, o señor Gómez, un magistrado al que llevó el presidente de la sala de la UCM, que también es el presidente de la sala de la UCM, y yo creo que la Audiencia Nacional es el hacer aquí a la Audiencia Nacional, después del presidente de la Audiencia Nacional, está el presidente de la sala de la UCM. Esta sentencia manda avisos a los jueces de instrucción, manda avisos a las asociaciones de víctimas, manda avisos a la jura de vivir, porque leita a los jueces que sean más vigilantes en la custodia. Quiere decir que si hay excepciones de la custodia es porque pasa algo de la custodia, es porque falla la custodia. Quiere decir que si falla la custodia dice que sea la custodia, pero de una manera muy en adelante, y seguramente no había margen para decirlo de otra manera, porque tampoco se va a convertir ahora a la Audiencia Nacional que era el comité de protección de la tortura, pues manda mensajes claros a los magistrados para que sean más dirigentes a la custodia, a la guardia civil para que no torturen, y a las asociaciones de víctimas para que no se presonen con cualquier acusación de cualquier tipo, yendo todo de seta, todo de seta según una masa probatoria, y también a la guardia civil para que no presente informes sin víctimas. Yo creo que da para mucho. Como he comentado antes con otros compañeros que hay en estos, yo creo que en los siguientes casos que ponen, de esos incluso políticos que yo creo que dentro de la pinza, me traen un poquito también algunas, esa afirmación cuando dice que, incluso no se haga la literaria, pero lo podría encontrar, cuando dice que una organización puede estar trabajando para ETA, lo cual es decir que todos sus miembros de la organización, si no son conscientes de ello, lo estén aquí. Es una... Yo en mi última intervención en la audiencia nacional siempre tienes, al final del juicio, se ha costado hasta unos minutos o dos minutos a darle una última declaración, una especie de últimas voluntarias antes de ir a la cárcel. Y yo solicité a la audiencia nacional que, de una vez por todas, crear alguna experiencia en el concepto ese de que, está sucediendo en el caso de 18, en otros casos, en Cajarrell, el condenado o el juzgado sabe que es ETA cuando se omite el juego. Y no es posible ser ETA sin saberlo. No puede estar... Yo estoy convencido que las ETA no son ETA, pero en el caso de que fuera, no puede estar trabajando la ETA sin saberlo y sin ser constituyente. Además, además de su estimación, el que hay que a Cajarrell, el 28-98, ni EGIN, ni a Cotabernas, 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 son ETA. Yo creo que hay eventos que tienen, antes del juego, y una de las posteriores cosas, que están metas en la audiencia nacional. Yo no sé, como me ha dicho Carmen, ETA no te lo encargando, pero... Yo imagino que hay dos maneras de entrar en ETA, como en Cotabernas, o te presentas tú a alguien que crees que puede ser ETA para decir, yo quiero ser ETA y estoy dispuesto a colaborar, o si no, y yo creo que es algo más habitual, alguien te capta, alguien te dice, te viene y te dice, oye, nos conocemos del barrio, de la escuela, de la universidad, ¿esto qué te parece si estarías dispuesto o estás de acuerdo con...? Yo creo que de la gente que entra en este tipo de organización, es más captado, yo creo que el caso de comunicación política, alguien te viene y te dice, pero estarías dispuesto a entrar en el sindicato, a trabajar con los trabajadores, pues... Tienen que apostar que nosotros entramos en ETA. Tienen que pasar, por ejemplo, cosas más sencillas, como cuando entramos en ETA. Entramos dos juntos, los dos diarios y un cari, entramos uno por uno. Entran primero las chicas y los otros dos chicos. ¿Cómo me he llegado a la vida sobre la edad? Aquí me las daban. ¿En qué coordinaba la edad de la edad de la edad? Si nos ha gustado nuestro profesor, directivos de ETA y a más de ser los encargados de llevar la vida en el sectorial del diario, tendrá que buscar quién es ETA se pone en contacto conmigo, con nosotros, para las nuestras instrucciones, las sugerencias, las críticas, para que uno, si esto está mal hecho, hay que ir por aquí, o en el tema de la crisis en Grecia, pues tienes que informar por aquí, o en el tema de la gente. Yo creo que es importante que se han rompado unas portadas, apuntando este año también, esa famosa tesis que la acusación es el más alto de la fonte, que todo se que todo va a democrata. Yo creo que tiene una importancia es notar esa tesis y es infinitamente que, al final, que si acusan a alguien de ser de ETA se demuestre, se demuestre claramente que esa persona es consciente de que el ETA, digamos, se demuestre. Entró, captó a esta persona, acudió a estas reuniones, fue sometido a este tipo de... recibió este tipo de encomiendas, de trabajo, de misión, su misión era hacer esto, lo hacía dos días, lo hacía así, yo creo que es importante, porque en el caso de Ika Harrell, por ejemplo, toda la sentencia de Ika Harrell a los jóvenes que están en la cárcel ahora, a ninguno de ellos se les acusa de un hecho completo. A ninguno de ellos se les acusa. Usted, asaltó este barrio, usted, la de este coche en un motor, que usted se les acusa de participación en la dirección de Harrell, de haber organizado los actos de Harrell y de haber dado ruedas de prensa al nombre de Harrell, por lo tanto, tú lo damos de prensa al nombre de Harrell, a ser Harrelleta y a ser asociente. O sea, es una acusación, una acuación muy peligrosa. Usted tiene que mostrar que esta persona era beta, que era consciente de que era beta y que, además, se coordinaba con beta a través de esta persona, de este enlace, acudía a estas reuniones, en estas reuniones, participaba esta persona que era beta y, además, era consciente, era consciente de que, acudiendo a esas reuniones, estaba trabajando para beta. No es mucho pedir, 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 que se demuestre lo que se acusa. Y llevamos unos cuantos años con la audiencia lateral en el que, si la acusación es de pertenencia, cualquier acusación vale como cualquier persona. Afortunadamente, en el caso de Oujaria ha quedado desmontada esa tesis con una sentencia que decíamos, una sentencia firme, una sentencia, no solo firme, sino firme, sino de coraje en la sentencia, los contenidos de la sentencia. Desgraciadamente, los casos que han pasado hasta la aprobación financiera, que incluso políticos han sucedido, pero yo creo que entre lo sucedido con Oujaria que vamos a cobertos un poco de oxígeno, porque vamos a respirar como están aquí los dos. Yo creo que serán expectativas interesantes que tampoco nos gustan adelantar falsas expectativas de que en los siguientes casos de impulso político, que somos, vienen de la audiencia que son los demás. Yo creo que la sentencia da al menos el final del párrafo de Carlin y Pecilla, que igual si igual no. Yo creo que hay cosas que no pueden estar puestas de una manera gratuita y que están puestas con la vocación de que resultan un poco de esto. Termino aquí, gracias por vuestra estencia, gracias por vuestra solidaridad y no estén seleccionados. Si vais a avisar los clientes es una excepción. Aplausos. 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 Aplausos.